Elícóptero, elícóptero Elícóptero, elícóptero Elícóptero, elícóptero Polcotreba, Islata Samodau, Dodoma Octoborís, mi brata ¡Ay, mi Dios, cómo es bella! Hecha como para mí ¡Oh, mi Dios, mírala! ¡Belleza pura, así es ella! No existe más tesoro Ni algún alto precio Que no podría pagar Pa' tenerla junto a mí ¡Aide! Elícóptero, elícóptero Shalkenma, Cotreba Para Cofer, para Cofer Tabaxa, Sanepa Elícóptero, elícóptero Polcotreba, Islata Samodau, Dodoma Octoborís, mi brata ¡Ay, mi Dios, cómo es bella! ¡Echa como para mí! ¡Oh, mi Dios, mírala! ¡Belleza pura, así es ella! No existe más tesoro No existe más tesoro Ni algún alto precio Que no podría pagar Pa' tenerla junto a mí ¡Aide! Elícóptero, elícóptero Shalkenma, Cotreba Para Cofer, para Cofer Tabaxa, Sanepa Elícóptero, elícóptero Polcotreba, Islata Samodau, Dodoma Octoborís, mi brata Elícóptero, elícóptero Helicóptero, elícóptero Cuesta tanto pagaré Para Cofer, para Cofer Desde el aire te mandaré Helicóptero, elícóptero Cuánto dinero quieres Yo te pagaré Para abrirme la puerta Helicóptero, elícóptero Shalkenma, Cotreba Para Cofer, para Cofer Tabaxa, Sanepa Helicóptero, elícóptero Polcotreba, Islata Samodau, Dodoma Octoborís, mi brata Te daré todo el dinero del mundo Abrime la puerta, chiquita Fundación Antiguo Cofer Flamcedo Flamest